El Hospital Hipólito Unánue 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 No se reportó ningún incidente Todas las personas pudieron regresar a su localidad sin ningún problema No, felizmente no hay ningún incidente que merite comentarles. Han sido operaciones bien ejecutadas. Como les digo, ha demorado una semana la intervención porque acuérdense que una cirugía mayor amerita pues exámenes prequirúrgicos, evaluación por anestesiología, cardiología, neumología, todos los exámenes de sangre correspondientes para poder entrar a la cirugía minimizando los riesgos. Toda cirugía mayor tiene sus riesgos, sí, pero si hacemos o cumplimos el protocolo que manda la norma técnica pues obviamente los riesgos se minimizan. Y felizmente estas cinco personas, les hablo nombres, Magdalena Calaville, Vanessa Cayo, Virginia Mamani, Yola Juanillo y la señora Felipe Mamani, todas ellas están en su domicilio luego de haber sido operadas aquí en el hospital también. ¿Hay alguna conclusión de por cual las personas fueron operadas, en su mayoría, casi todas, por un tema de la vesícula? Sí, se habla que en Tacna nosotros tenemos el agua dura, le decimos, agua dura en el cual tenemos bastantes minerales en nuestra agua. Eso ocasiona que haya precipitación a nivel de las sales biliares y ocasiona los cálculos. También hay mujeres por el nivel de estrógeno, si se dan cuenta, los cinco pacientes operados, las cinco son mujeres. Entonces, estas mujeres, en su gran mayoría, bueno, con cálculos en la vesícula, y la señora Virginia Chura Mamani, ella fue para la hernia suprambulical, entendemos que cuando tienes muchos partos a veces ocurre este tipo de hernia, que ya ha sido operada, ya han hecho la subjetiva corrección con malla quirúrgica. Ya las cinco están en sus casas, felizmente, pero cabe recatar algo importantísimo, ¿no? Para que estas operaciones se lleven a cabo en el hospital, normalmente demoran tres meses a seis meses, en lo mejor, en las casas. Sin embargo, se ha hecho en siete días, en una semana, ¿no? Entonces, es importantísimo recalcar, y aquí quiero reconocer y felicitar al equipo del hospital. Hablamos del jefe de departamento de cirugía, jefe de departamento de anestesiología, jefe de departamento de laboratorio clínico, a todos los médicos especialistas que han puesto sus buenos oficios, y hemos llegado a un buen final. En esta primera etapa, ¿no? Ahora, esta semana, estamos operando a los otros cuatro pacientes para, de esta manera, poder cumplir con el distrito. Y la valla, entendemos también que algunas personas, con el pasar de los días, las semanas y los meses, van a también presentar algún tipo de patología que medite intervención de los otros, ¿no? Rector, estas campañas saludables, estas atenciones que se realizan a la población, ¿se hace también un respaldo a la política de trabajo que tiene el gobernador Luis Torres con respecto a la salud? Sí, nuestro gobernador regional nos ha encomendado trabajar para la gente más alejada de nuestra región, ¿no? Don Luis Torres, lo que tiene esa misión de brindar más salud a toda la población, ¿no? Con salud puedes trabajar, puedes estudiar, puedes llevar una vida económicamente, digamos, positiva, ¿no? Pero sin salud, por ejemplo, estas señoras que tenían cálculos en la vesícula, cada vez que tomaban su chicharroncito, comían su queso, su vino o algo similar, o muchas grasas, ya estaban con los cólicos, un dolor intenso, náuseas, vómitos, pancreatitis y todas las complicaciones que puede traer el padecer de cálculos en la vesícula, ¿no? Sin embargo, nuestro gobernador nos ha encargado, acerquemos el sector salud a la población, es lo que estamos haciendo y esperamos continuar con nuestra labor que nos han encomendado. Siendo esta una gestión municipalista, por encargo del señor gobernador, ¿se están haciendo las actividades de manera articulada con la comuna y el distrito? Sí, sí, esto se hace posible gracias al trabajo articulado entre el gobierno local, el gobierno regional y el sector salud. Me refiero a la municipalidad digital de Ilavaya, junto con su alcalde, el ingeniero Juan Ordóñez, así como el área de la gerencia de desarrollo social, la asistencia social, por el lado del gobierno local, el gobierno regional, con nuestro gobernador y su política de acercar el sector salud a la población, donde participamos la dirección regional de salud, la red de salud, que es el encargado de todos los centros y puestos de salud de todo TACNA, y el hospital de Náusea. Entonces, hemos hecho un trabajo articulado que ha dado esfuerzos, sobre todo resultados positivos, ya tenemos cinco pacientes operados, este fin de semana otros cuatro más, son nueve pacientes en Ilavaya, y así vamos a avanzar, avanzar y avanzar, vamos a ir a otros distritos, que los alcaldes están, hacemos un llamado a todos los alcaldes que deseen que se haga este tipo de campañas médicos quirúrgicas en sus jurisdicciones, pues, coordinemos, coordinemos el sector salud con nuestro gobernador, para poder programar y planificar estas operaciones, y de esta manera, pues, operar a la mayor cantidad de pacientes que lo meriten aquí en nuestra región tan leña, y también en función de los hospitales, el hospital debe ser un hospital amigo, un hospital amigable, un hospital que se acerque al pueblo, y es lo que queremos hacer en esta gestión de 2.8. Finalmente, doctor, existe, se reafirma el compromiso de trabajar por el beneficio de la población respecto a la salud. Así es, nosotros reafirmamos el compromiso que tenemos en nuestro juramento hipocrático, ¿no? Este, primero, no se daño, segundo, ayudar y apoyar a la gente que más lo necesita, y de nuestra parte, el sector salud va a estar presente en toda la región de Tacna, a las personas más pobres y más humildes y los que iban alejados de nuestra zona, ¿no? Nosotros estaremos ahí para poder brindar nuestra atención médica especializada, y esperamos que sus autoridades se comprometan a trabajar en equipo. Somos un equipo, el sector salud, el gobierno local y el gobierno regional. Región Tacna, la que mira de frente al mañana. Región Tacna, la que mira de frente al lado. Región Tacna, la que mira de frente al lado. Región Tacna, la que mira de frente al lado. Región Tacna, la que mira de frente al lado. Región Tacna, la que mira de frente al lado.